Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir, que sabe sentir, que quiere vivir y en el yo soy el yo que quiere vivir, que sabe sentir, que quiere vivir Soy la semilla que nace en cada rincón Soy madre áfrica en movimiento Soy la celebración, no huir la limón Te lo digo que yo soy el beat El alma del pulso, el tambor que hace latir Que baila en lo profundo Mi paso es el retumbo, mi baile es el conjuro Al cruzar del mar, echar a raíz por todo el mundo Yo estoy en la suma de todas las huellas Yo estoy en la suma de todas las huellas Yo estoy en la suma de todas las huellas Que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir Que quiere vivir, que sabe sentir, que quiere vivir Me ha feel the trumpet call to dance and vibin' Like a cabin in the water, damn a styling What an outcome? A people getting stronger like the rondo Somos de tierra caliente, una misma nación Habla de otro continente, la misma revolución Son suma de esas huellas en sagrada proyección Yo estoy en la suma de todas las huellas En un canto simarrón, calipsonian y el zumbar de la marimba Semilla que resiste En un viaje que no acaba Desde el punto de origen Los ancestros no me fallan Mi vida ha dado el mundo en tierra extraña, no me confundo Y miro y creo cultura, pues es lo que acostumbro Me llaman candome, calipso, rap y también reggae I live in the room of the Irish and the day Instruyo y les muestro que se puede La tribu está eufórica, el trago está en su punto Mis especies mueven bien sin conrimar segundo Como la semilla fresco en lo profundo La tribu está yofórica, el trago está yofórica, el trago está yofórica Men si hay po住 Peter Juan yofórica, el trago está yofórica para mixed characterize Para Eulalia Bernal ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Dolores, jodí! ¡África! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Ey! ¡Sawahwa a Missa Walter! Then a young girl exclaimed that she do not want me no more Then I noticed she thought I dashed me things out the door She said she went to a foreign land She went to kill the Calyphe Sonian Went to buy a pass Pogging up me things and go to Bocas I said I went to buy a pass Pogging up me things and go to Bocas Believe me said the young girl exclaimed that she do not want me no more